Vamos a empezar el seminario virtual análisis del mercado de la fibra de alpaca y derivados para dar las palabras de apertura le doy pase a la economista Mónica Dávila Escudero ella es la jefa de la unidad de inteligencia comercial de Cierre Selva Portadora Mónica buenos días Buenos días, gracias Yasmín, gracias Pablito por las palabras efectivamente está en mi cargo la unidad de inteligencia comercial de Cierre Selva Portadora es una unidad relativamente nueva y que cuenta con tres profesionales más de alta calificación que están, digamos, permanentemente elaborando perfiles o estudios de mercado que puedan ser de interés para nuestra industria, para nuestro sector agropecuario y en esta ocasión el economista Juan Río Zurita nos ha preparado una PPT interesante esperamos que sea de mucha utilidad, que ustedes nos puedan alcanzar su feedback y el chat, también de temas que quisiéramos, que quisieran que trabajemos o qué les pareció, qué temas quisiéramos, quisieran que abordemos o el contenido mismo para poder tener una mejora continua, ¿no? y esta ocasión vamos a trabajar, vamos a recibir la información sobre análisis de mercado de FIRA y APACA discúlpenos, la pasión un poquito, estamos con 10 minutos de retraso no quiero alargar mucho las palabras más que agradecer el tiempo que nos van a dedicar el tiempo que nos va a dedicar para poder transmitirles y compartir con ustedes este perfil de mercado, que lo pueden tener en la página web de Sierra lo vamos a, a vuelta de correo, luego de la encuesta también les pedimos que por favor nos colaboren porque es un poco que dentro del requerimiento que tenemos de interno en Sierra y Selva y agradecer mucho el tiempo y la presencia del ingeniero Omar Príncipe que nos va a acompañar, de Minagri también y del ingeniero Daniel Arestegui que nos acompañará también con unas palabras que van a ser de mucha utilidad palabras bastante esperadas para nosotros porque finalmente son, digamos, son contrapartes que vamos a ir recibiendo de la industria o del sector en el que estamos trabajando en este momento darles también la bienvenida de parte de nuestro presidente ejecutivo el doctor José Zeta Sierra y Selva Exportadora es nuestra máxima autoridad aquí que lamentablemente está entrando estaba en una llamadita con él que no pudo darles la bienvenida porque se le complicó un poquito la agenda pero acá les transmito sus saludos bueno, le damos la bienvenida y para no ser más largo un poco extendernos la agenda por favor, Yasmin, si podría empezar Juan con la presentación que también acá la vamos a ir siguiendo muchas gracias nuevamente por su tiempo gracias Mónica sí, para comenzar le damos pase al economista Juan Ríos especialista de la unidad de inteligencia comercial Juan, ¿me escuchas? hola Yas, ¿cómo estás? sí, sí, te escucho fuerte, claro ya te doy pase para que puedas compartir la ponencia ya damos inicio, ¿no? buenos días con todos y todas mi nombre es Juan José Ríos Urita soy economista de profesión tengo una maestría en agronegocios ya con 14 años de experiencia en el tema agropecuario hoy formo parte de la unidad de inteligencia comercial decía que sea la exportadora vamos a ver el análisis del mercado de fibra de paca derivados este ha sido un estudio bastante extenso hemos tenido que en alguna manera también cortarlo cuando se empezó a hacer porque existen muchas partidas de las cuales solamente vamos a escoger 20 ya, hoy vamos a analizar cada una de ellas también vamos a hacer un pequeño resumen ejecutivo luego vamos a ver el panorama nacional el panorama mundial las tendencias y vamos a terminar con algunas recomendaciones para ir implementando ¿no? dentro de la cadena de valor del alpaca resumen ejecutivo la fibra del alpaca es suave, duradera, lujosa y sedosa es hipoalergénica y con ella se produce lana con la que se puede fabricar una diversidad de productos desde prendas muy sencillas y económicas otras que son sofisticadas y costosas la industria textil considera la fibra del alpaca como una fibra especial y las prendas que se confesionan con ella están calificadas como un artículo de lujo del 95% de la producción total de fibra del alpaca el 90% está orientada a la exportación dejando poco espacio para el valor agregado dentro del contexto peruano local para tener una idea el 81% se hace top el 17 en hilados y vestido el 1% el presente análisis muestra el desenvolvimiento de los últimos 5 años de top hilados y prendas de vestir de alpaca considerando su valor de exportación superior al medio millón de dólares registrado en el último año en el 2020 ¿cuál ha sido el panorama nacional para estos últimos 5 años? vamos a hablar primero de los indicadores de producción para el caso de la fibra del alpaca 82.459 productores están involucrados dentro de esta cadena que manejan alrededor de 4.4 millones de alpacas de las cuales 2.2 millones son esquiladas en rendimiento estamos en 1.97 kilogramos por alpaca al año lo que viene a ser una producción total nacional de 4.453 toneladas según el plan nacional de desarrollo agrario del 2017 al 2027 una de las metas para alcanzar la cadena de camellos americano es incrementar estos rendimientos ¿no? se espera que en este 2021 lleguemos a 2.1 kilogramos por alpaca al año y en el 2027 llegar a 2.7 2.3 kilogramos alpaca al año si hablamos de regiones productoras Puno es la más importante con 2.682 toneladas ¿no? seguida por Cusco con 619 toneladas y Ayacucho con 210 toneladas si hablamos de la producción mensual registrada en el 2020 podemos ver que el mes de noviembre ha sido la que ha tenido el pico más alto con 1.681 toneladas y luego le sigue diciembre con 784 toneladas ¿no? podemos ver además que en la época de la pandemia ¿no? básicamente este ha habido una caída también bastante fuerte en la producción en el siguiente cuadro vamos a ver las exportaciones acá vamos a analizar 20 subpartidas ¿ya? la primera subpartida de alpaca o llama está destinada a lo que son tops de alpaca ¿ya? tops y las tres siguientes solo son para hilados luego las 17 subpartidas detrás son todo lo que son prendas de vestir a base de fibra de él ¿cuál es la consideración que hemos tenido acá? la consideración es que el valor sea mayor a 500 mil o medio millón de dólares entonces todas esas todas las que han pasado han llegado o cumplen esa condición las estamos considerando dentro de este análisis hemos utilizado acá tres indicadores también claves como es la participación porcentual la variación con respecto al año anterior y el crecimiento que esas han tenido en los últimos cinco años ¿no? aquí podemos ver para el caso de tops que básicamente con el tema de la pandemia ¿no? esta ha caído en 38.5% pero sigue siendo la más importante de todas ¿no? porque tiene una participación de 35.7% y el crecimiento en los últimos cinco años ha sido 0.3% luego le siguen los hilados ¿no? y la más importante de esta es los hilados que son acondicionados y la venta sea por menor que ha logrado un crecimiento en los últimos cinco años a pesar de la pandemia de 11.9% pero ha tenido una caída con respecto al año anterior de 9.1% vamos a extraer en mayor detalle cada una de ellas acá lo hemos agrupado de manera tal que tenemos tops y alpaca hilados y prendas de vestir como les repito el caso del top es solamente una subpartida en el caso hilados se tiene las tres subpartidas y en el caso de prendas estamos considerando 17 partidas ¿no? acá podemos ver que el pico más alto para todas ellas ha sido el año 2018 ¿no? pero también hay que considerar que ya existe una contracción de todas las subpartidas en 46% los tres grandes rubros demuestran una caída en sus exportaciones ¿no? en el 2019 explicado por la menor demanda de China y en el 2020 por el cierre de tiendas ya sea en la China o en Europa o en Italia ¿no? que son Asia y Europa por las cuarentenas impuestas en diferentes países la participación es 36% en tops de alpaca 33% en prendas de vestir y en hilados 31% esa es la participación porcentual en el año 2020 para el caso de top de alpaca podemos analizar tres indicadores claves el valor FOB el volumen exportado y el valor unitario para el caso del valor FOB tenemos que se han exportado 35.3 millones de dólares esto implica una reducción del 3.5% representando una caída del promedio de 0.3% en los últimos cinco años es importante destacar que el 2018 tuvo el mayor repunte con 17.3% con respecto al año 2017 cuando hablamos del volumen en este periodo 2020 se han exportado 2.4 mil toneladas esto implica una caída del 15% donde los meses de abril y mayo implementación de la cuarentena y restricciones fueron los meses más bajos con envíos de 48 y 51 toneladas respectivamente siendo el pico más alto en los meses de febrero con envíos de 318 toneladas cuando hablamos del valor unitario acá podemos ver que en el 2019 se pagaba en promedio anual 20.6 y en el 2020 se ha pagado 14.7 el pico más alto se registró para el 2020 en el mes de mayo con 17.17 por kilo es decir 17% menos comparado con el mismo mes del año anterior que era 20.9 y caso contrario fue agosto que registró el menor precio con 12.6 lo que significó una caída de 27.5 con respecto al mismo periodo del año anterior pero ¿quiénes son las principales empresas exportadoras de este de este producto y cuáles son los principales países destinos? cuando hablamos de empresas exportadoras podemos indicar que Michelle tiene una participación del 50.1% seguido muy debajo por con 27% y más cedo con 12.3% se han registrado solo 8 empresas exportadoras para este producto siendo la más importante Michelle ¿no? con envío de 17.6 millones sin embargo esta empresa observa una caída del 20% con respecto al 2019 explicado por menores envíos ¿no? ¿no? básicamente a China que es su principal mercado destino de 8.2 a 4.4 millones de dólares para el caso de Incatou también ha tenido problemas ¿no? y que ha realizado envíos por 9.5 millones registrando una caída del 57% explicado por la menor demanda de China e Italia ¿no? que redujeron sus compras en 53.7% y en 59% respectivamente cuando hablamos de principales países destinos los principales son China e Italia estos son los más importantes porque ocupan prácticamente estos dos países más del 80% de la participación total se sigue muy de lejos ¿no? Corea del Sur con 4.4 Noruega y Japón con 2.48 y 2% respectivamente ¿cuántos países se han registrado acá? son 22 países que llegan este producto ¿no? China se ha vuelto a ser el principal destino del año 2019 ha sido fue Italia en este año 2020 ha vuelto a ser China con envíos de 15.2 millones seguido por Italia con 14.1 millón ¿no? y Corea del Sur con 1.5 millón pero no todo ha sido malo ¿no? indicadores como podemos ver también han habido indicadores que han sido positivos como el caso de nuevos destinos ¿no? podemos ver Rumanía que se ha enviado 642 mil dólares España con 15.000 México 9.000 y Suiza con 2.000 punto 7.000 por otro lado también no se han registrado envíos a Canadá Turquía, Bulgaria Indonesia y Lituania cosa que sí se dio en el año 2019 ¿no? y considerando que este fue un año atípico y utilizando un periodo del 2016 al 2019 se puede ver con buenos mercados ¿no? Japón Alemania y Estados Unidos esto que quiere decir que las tasas de crecimiento anual de estos tres países han sido 7% 23% y 78% así que esto es para entenderlo mejor es si es que yo tomo como año base el 2019 entonces estos tres países siguen teniendo un crecimiento sostenible con respecto a los oscilados aquí hemos considerado tres subpartidas ¿no? pero en su conjunto la tasa de crecimiento de los últimos cinco años ha sido negativa en 4.9 y con respecto al año anterior ha sido 20.9% todas las todas estas subpartidas analizadas todas han tenido una caída ¿no? como podemos ver todos han caído ¿no? básicamente esto ha sido ha caído porque ha habido una menor demanda de Noruega que es el principal destino ¿no? y en el 2020 que es ha sido ha descendido el 20% debido a la a la pandemia vamos a analizar también un tema un poco más adelante el tema de la pandemia ¿no? cómo ha afectado para el tema de laos en los dos indicadores podemos ver que el valor ha sido 30.3 millones de dólares entre los meses de abril y mayo o de inicio de la cuarentena nacional los envíos no lograban superar el millón de dólares registrando caídas mayores a 80% noviembre fue el mejor año del 2022 el mejor mes perdón del 2020 llegando a superar 4.2 millones y cerrando el año con 2.7 millones en diciembre reflejando lo intermitente que fue el año 2020 teniendo picos muy bajos entre los meses de abril y mayo y logrando una recuperación en julio con 3.6 millones con respecto al volumen se ha logrado solamente exportar 907 toneladas ¿no? esto representó por segundo año consecutivo una caída del 10% y a nivel mensual noviembre logró un crecimiento de 158% pasando de 49 a 128 toneladas abril y mayo registraron caídas de 83% y 82% respectivamente ¿no? explicado como digo por los efectos de la pandemia acá podemos ver en el siguiente análisis ya vamos a hacer un análisis de los valores unitarios o los precios promedio que se han pagado pero vamos a considerar los tres hilados la forma de de cada subpartida para el caso de hilados finos acondicionados para la venta por menor podemos ver que los principales países chinos son Noruega Suiza Estados Unidos y Reino Unido Suecia y perdón es Noruega Suecia Estados Unidos y Reino Unido y podemos aquí inclusive ver en este gráfico los precios pagados por cada uno de estos países ¿no? los precios promedios pagados por cada uno de estos países también hay nuevos destinos podemos ver que Suiza ha llegado a pagar 36.4 Australia ha pagado 58 Panamá 46 Austria Austria 48 y Sudáfrica 70 dólares por kilo para el caso de preto fino con más igual a 85% para la venta por menor podemos ver que los principales países destinos son Noruega Estados Unidos Suiza Dinamarca y Alemania Suecia Dinamarca y Alemania y también podemos indicar los precios ¿no? podemos ver ahí los precios que se han venido pagando con respecto al año 2019 Bélgica registró el máximo promedio con 56.9 seguido por Japón con 54 Estonia 52 México 48 y Estados Unidos con 47 por el contrario los que han caído en temas de precios han sido Holanda Suecia y Canadá nuevos destinos Estonia México y China ¿no? que han pagado en el caso de Estonia pagó 52 en el caso de México 48 en el caso de China 32 para el caso de hilados finos sin acondicionar los precios que se han pagado ahí para el caso de Noruega ha caído ¿no? 37 se pagó en el 2019 y 31 en el 2020 para el caso de Italia se pagó 42 y en el 2020 se pagó 36 ¿no? ¿cuáles han sido estos nuevos destinos? acá tenemos a Birmania Kuwait Irlandia Bangladesh y Brasil cuando hablamos de prenda de vestir en general este rubro o este grupo ha caído en 32.5% con respecto al año anterior y en los últimos cinco años han registrado una tasa negativa de 4.4% lo más importante acá hay que destacar que a pesar de ello también se ha tenido países donde se han ingresado nuestros productos con alpacas por ejemplo hablamos de los suéteres ¿no? el producto más vendido su principal mercado fue Estados Unidos con 48% Alemania y Japón se registraron 29 países destinos un nuevo destino Luxemburgo para el caso de las mantas encontramos Estados Unidos Lituania y Dinamarca 29 países destinos mercado potencial Alemania Letonia y Polonia para el caso del cardigan encontramos a Estados Unidos Alemania y Reino Unido 26 países destinos para el caso de los mercados potenciales tenemos Italia Suiza Austria y Hong Kong China y nuevos destinos ¿no? a Islandia y Luxemburgo en el 2020 se han registrado 275 empresas exportadoras la más importante aquí es Inca del Paca con 25% y muy de lejos sigue Atlas con 5% y Ante Estes Chile con 3.3% para el caso de los principales países destinos ya hemos visto consolidado que Estados Unidos es la más importante con 52% seguido de Alemania con 12% Suiza 4% al igual que Reino Unido y Japón las tasas que de crecimiento de estos 5 países destinos han sido en el caso de Estados Unidos ha sido negativa en los últimos 5 años el 1% Alemania con 3.3% Reino Unido 9% y Japón 5% la que ha respondido mejor a estas condiciones del mercado y tiene una sostenibilidad interesante y habría que analizarlo un poco más es el caso de Suiza que ha crecido en 6% a diferencia en 2019 se han registrado 54 países destinos versus 42 países destinos dados en el 2020 y 344 empresas exportadoras ¿no? a diferencia de este año que son 275 empresas exportadoras cuando hablamos de abrigo hablamos que los principales mercados destinos son Estados Unidos Canadá y Chile 21 países destinos ¿no? mercado potencial Reino Unido Suiza y Japón nuevo destino Hong Kong China y Dinamarca para los Jersey encontramos Estados Unidos Alemania y Francia 25 países destinos mercados potenciales Noruega Austria Suiza y Holanda y nuevos destinos ha sido Rusia China Corea del Sur y Chile a los Chales y Bufanda encontramos a Estados Unidos principal destino Japón Chile 30 destinos los mercados potenciales son Japón Alemania y Reino Unido nuevos destinos Rusia y Luxemburgo ¿por qué consideramos los mercados potenciales? mercados potenciales se han considerado todos aquellos que hasta el 2019 ojo hasta el 2019 han ido creciendo a una tasa de crecimiento anual promedio mayor al 5% ¿cuál ha sido el patorama internacional? acá vamos a hablar un poco del impacto del COVID que ha tenido en la industria textil ¿no? la pandemia impacta económicamente como un show externo al consumo y su efecto es inmediato en la confección y su efecto inmediato en la industria de la confección está a una escala histórica este impacto afecta directamente al comercio cara a cara como las tiendas minoristas debido al cierre de tiendas además las plantas de fabricación se han cerrado y los envíos se han visto afectados negativamente por lo tanto los ingresos estimados para este mercado de indumentarias en el 2020 se ha ajustado en 6% negativo ya que las tiendas online no se pueden ofrecer compensación lo interesante acá es ver que los pronósticos van a depender mucho de la capacidad de cada gobierno para aplanar la curva hoy estamos viendo reactiva y todos los bonos que están dando los gobiernos a nivel mundial para poder reactivarse economía pero cómo ha impactado en el caso de Europa cómo ha impactado en el primer y segundo trimestre del 2020 en el caso de indicadores claves como son por ejemplo producción podemos ver que en el primer trimestre ha caído 37.4% en el segundo trimestre ha caído 15% en el empleo miren podemos ver ahí el empleo ha caído también en 6.4% y en el segundo trimestre ha caído 7.5% rotación quiere decir el personal que está ingresando o saliendo no ha caído en 34.4% y 9.7% las ventas por menor han caído también en 43.5% y 9.4% para el tema de las importaciones y exportaciones también se han visto afectadas para el caso del primer trimestre en 30% para las importaciones y 38% para las exportaciones en el primer trimestre en el segundo trimestre 10% para las importaciones y 7.8% para las exportaciones toda esta toda esta información es gracias a estatística cuando hablamos cuando hablamos de cuando hablamos de los principales países exportadores en caso de TOPS podemos ver que el Perú está creciendo hasta el 2019 ojo hasta el 2019 en 11% ¿no? y mercados importantes como la India también está creciendo en 152% ¿no? el principal país exportador es China pero es el segundo en el caso de TOPS y Alpaca pero ¿quiénes son los que compran estos productos? ¿no? en el caso es Italia y China son los dos principales países que compran este producto ¿no? nosotros ahí podemos ver que China crece a un ritmo del 4% e Italia crece a un ritmo del 8% ¿no? para el caso nuestro que nosotros estamos enviando también a otros países como el caso Noruega ha crecido en en 255% ¿no? y también podemos ver que en el caso de Rumanía ha crecido 25% en el caso de España que es un nuevo destino que nosotros hemos podido observar en las láminas anteriores es España que ha caído en 12% para el caso de los hilados el principal país exportador es Italia y luego le sigue Perú nosotros tenemos un crecimiento sostenido del 10% para el caso de los principales países que compran estos productos acá podemos ver bueno para analizar un poco nuestros principales países destinos ¿no? podemos ver que Noruega ha crecido crece en 15% Suecia crece en 13% esos principales destinos en el caso de nuevos destinos que hemos registrado en el 2020 para el caso Perú Suiza ha caído en 2% Austria 14% y tenemos también a Australia que ha caído en 9% entonces ahí hay que ofreciarlos un poco más en tema de Noruega y Suecia el principal país importador de este producto es Alemania y le sigue Noruega y Estados Unidos cuando hablamos de las mantas acá solamente vamos a hablar ya de las prendas de textil pero para los principales países importadores ¿no? para el caso nuestro es Estados Unidos nuestro principal país destino como ya hemos visto que es la mayoría de nuestras prendas de vestir y ahí tenemos Estados Unidos que crece a un ritmo del 7% ¿no? le sigue Francia y le sigue Reino Unido para el caso nuestro para analizar los mercados donde llegamos donde llega este producto está Estados Unidos que es 7% ¿no? y la China que ha crecido en 26% también tenemos Alemania que crece a un ritmo del 4% y Birmania fíjense ustedes Birmania en 213% para el caso para el caso de los suéter tenemos a Italia nuestro uno de los principales destinos que crece el 2% Alemania 2% Francia 11% y la China en 22% ¿no? sabemos que el principal país destino ahí es Francia pero nuestro principal país destino de Perú es Estados Unidos para el caso de los abrigos para el caso de los abrigos podemos ver que las tasas de crecimiento para los principales países destinos como en el caso de Estados Unidos ha caído en 5% Japón es un buen mercado nosotros también se está enviando es 3% que tiene China Dinamarca Dinamarca 10% ya se ha visto que es un país un nuevo país destino ¿cuáles han sido las tendencias? ¿cuáles han sido las tendencias? el siguiente cuadro nos muestra a nivel tanto hombres y mujeres ¿no? los ingresos para el segmento de abrigos y chaquetas han ascendido a 48 mil millones de dólares en el 2021 bueno es lo que se espera y se espera que este mercado crezca hasta el 2025 en 6.15% a diferencia en el caso de los hombres que se espera que crezca en 7.04% ¿no? el más importante para ambos casos es China le sigue Estados Unidos para el caso de las mujeres es Alemania un tercer en importancia le sigue Italia y Reino Unido ¿no? para el caso de los sueltos sudaderas en el caso tanto de hombres y mujeres para el caso de mujeres los ingresos de este segmento ascienden a 125 mil millones de dólares y se espera que este mercado crezca en 6.29% hasta el 2025 y para el caso de hombres crezca en 7.6% hasta el 2025 y siempre es importante porque esto nos da la tendencia tanto de los productos las tasas de crecimiento promedio nos indican que son sostenibles en el tiempo ¿no? los productos textiles elaborados a base de fibra del pack han logrado posicionarse en Europa los consumidores en especial milenial se conectan a nivel emocional con estos productos por sus historias sobre las técnicas los materiales los productores y el significado de los textiles autóctonos las empresas textiles europeas están enfocadas en generar una imagen y tener diseños que permiten diferenciarse de sus diversos competidores se busca la cooperación también estrecha con los productores o organizaciones con la finalidad de crear diseños conjuntos y personalizados que permitan construir estas historias la historia detrás de la marca la sostenibilidad también es un factor a tener en cuenta para el mercado textil europeo los consumidores y diseñadores están preocupados sobre el impacto negativo de la producción y el consumo por lo cual los materiales naturales como la lana y fibras de animal o tintes naturales van cobrando mayor relevancia y valor en este caso en este gráfico podemos ver cuáles han sido los ingresos mundiales en el 2019 para ropa de niño ropa de hombre y ropa de mujer podemos ver que en el caso de ropa de mujer es mucho más grande tiene una participación del 51% seguido por la ropa de hombre con 33% y en el caso de niños 16% el mercado de la indumentaria femenina ha experimentado un fuerte crecimiento el creciente número de minoristas que vende directamente en redes sociales plataformas de medios como Facebook o Instagram que está impulsando también este mercado el concepto de expansión de visual de visual merchandising y la urbanización acelerada en los mercados emergentes como China y la India también está impulsando este crecimiento para tomar en cuenta algunas tendencias primero es la actitud de los consumidores hacia una moda vegana considerar aspectos éticos en la producción de su ropa libre de crueldad productos o actividades que no dañan ni matan animales en ningún lugar del mundo que tengan menos o nada de productos químicos distinguirse por marcas ecológicas y un dato interesante miren casi dos de cada cinco consumidores en China o más de un tercio de los consumidores estadounidenses compran ropas que les habían anunciado personas influencias como blogger o youtuber acá podemos ver en el caso de Dinamarca que se hizo esta encuesta ¿no? qué elementos ecológicos si los trae son importantes para usted cuando compran acá podemos ver que básicamente eligen que no tenga menos o nada de químicos luego también es importante la libre crueldad productos o actividades que no dañen ni maten animales en ningún lugar del mundo y también también importante el tema de tejidos y materiales sostenibles algunas recomendaciones las propiedades de esta fibra y su delicado si les permiten a las confesiones la confección no solo de prendas de tejido de punto plano como abrigo o chompa vestidos o top sino también de accesorios artesanías es importante que las organizaciones de alpaqueros no solamente podamos vender materia prima como el caso de los tops sino también desarrollar prendas de vestir que estén que cumplan estas tendencias que hoy el mercado exige por eso es importante ampliar esta cartera de productos seguir apoyando definitivamente la marca la marca alpaca del Perú para que esto ayude en la participación de eventos de promoción comercial como son ferias ruedas showroom para que nuestra fibra sea conocida para que podamos obtener mejores beneficios para las organizaciones y por ende para los pequeños productores alpaqueros el Perú abandera el primer lugar de proveedores de fibra de alpaca a nivel internacional y cuenta con el reconocimiento en este ámbito como el centro de exportación de prendas de alpaca y accesorios de calidad por su forma colores y por supuesto sus texturas el mercado textil algo peruano aglomera 338 empresas exportadores e implica en las cuales están 10 regiones del país dedicadas a la producción de este producto por lo que es importante el apoyo del sector público privado para afianzar la cadena de valor de la alpaca realizar un trabajo coordinado entre las instituciones públicos y privadas involucradas dependiendo cada quien de sus funciones y los alcances para promover la cadena de valor no solo en la producción de top de hilados sino también en las prendas de vestir a base de fibra de alpaca buscando que este proceso también participen con una adecuada competitividad de las organizaciones de productores alpaqueros ¿no? y para las pequeñas o medianas empresas peruanas deben ingresar con su marca propia es recomendable invertir también en plataformas de e-commerce o food-commerce que tercerizan la operación desde el marketing hasta el almacenaje la distribución del producto y servicios de atención al cliente y obviamente la tendencia es obtener certificaciones ¿no? como Fairtrade o Standard Alpaca Responsable que es básicamente una certificación muy importante ¿no? tengo entendido que Michelle ya a partir del 3 de febrero de este año ya obtiene esta certificación entonces señores ustedes van a poder encontrar toda esta publicación y el informe el informe general lo pueden encontrar ingresando a la página de Sierra y Sierra Exportadores en publicaciones ahí pueden encontrar todas nuestras nuestros estudios realizados por la Unidad de Inteligencia de Comercio nada agradecerles a cada uno su participación mandando especial saludos a los amigos de Ecuador Panamá Colombia y México que hoy están participando de este evento gracias muchas gracias Juan por tu ponencia para recordarles que en el cuadro de chat pueden realizar sus consultas y al finalizar la ponencia y los panelistas los haremos ahora para continuar le doy pase al primer panelista del día de hoy el ingeniero Omar Príncipe Patilla él es especialista en camélidos de la Dirección de Desarrollo Ganadero del Midagri ingeniero Omar ¿me escucha? sí, sí la escucho perfectamente bueno primero que todo muy buenos días con todos los participantes agradecer la invitación de Siaudisalva exportadora para este evento de presentación del análisis de mercado de fibra de alfaque y derivados ¿no? igualmente agradecido en el cordial saludo de nuestro director Cristian Barrantes Bravo director de la Dirección General de Desaprollo Ganadero del Ministerio de Desaprollo Agrario de verdad felicitar a Juan por esta exposición hay bastantes temas interesantes y desde la Dirección General de Desaprollo Ganadero nuestra nuestra injerencia va por el va dirigida más al al a la producción primaria ¿no? y ahí hay que analizar varios aspectos que se han mencionado ¿no? por ejemplo uno de los temas que nos parece crucial es que lo que más exporta es el producto con menor valor agregado que serían los tops ¿no? y que han ido bajando de 20 dólares a 14 dólares en este momento pero cuando analizamos el tema de quién es el que de cuál de los tres rubros que hemos hablado de los tops de los hilos y de las prendas ¿no? en cuanto a monto los tres son bastante bastante similares ¿no? a pesar de lo que más que lo que más se vende son los tops ¿no? y otra y otra de los de los temas interesantes es que en el caso de los tops solamente se van concentrando entre Italia y y China ¿no? entre esos dos países concentran el tema de los tops y en el caso de los hilos que es uno de los productos que sí como hilos artesanales pueden desarrollarse por por pequeños productores ¿no? más o menos mantienen los precios y son y los ingresos que corresponden a este rubro son bastante similares también al tema de al tema de los tops ¿no? en cuanto a la caída de precio como hemos visto ¿no? lo que más ha caído son los son los tops los hilos han tenido una variación muy pequeña negativa pero pequeña a diferencia y también el tema de las prendas también han tenido una caída más o menos sustancial pero los hilos no han variado mucho y lo más interesante de los hilos es que no se concentra en dos mercados como se concentra los tops ¿no? sino que se ha ocupa mucho más países va a mucho más países ¿no? y más bien ha habido una tendencia de crecimiento de mercados ¿no? así mismo podemos podemos ver que que el tema de las tendencias también de de tener ciertos ciertos parámetros de de control como o ciertas certificaciones vinculadas al tema de bienestar animal también se están tomando en cuenta ¿no? entonces eso me parece muy interesante porque nosotros ya desde la desde la dirección desde el VIDAGRI ¿no? en coordinación con el MINCETUR ya se han tomado iniciativas ¿no? de dar muestras de parte del Estado el interés que tenemos en en que haya procesos certificados que apliquen el tema de bienestar de bienestar animal ¿no? hemos realizado un piloto en Cojata ¿no? donde con la intervención de estos dos ministerios se ha desarrollado estas actividades de de estos procesos de bienestar animal evaluados en los procesos básicamente de esquila ¿no? y se han logrado lotes y esos lotes se han articulado de manera privada con con la industria ¿no? y han generado precios superiores a a los que estaban en mercado muy por encima del 20% ¿no? entonces suena interesante que desde el tema de la producción primaria incorporemos procesos de certificación ¿no? procesos de trazabilidad si vamos a hacer temas de de valor agregado es necesario tomar el tema del valor agregado fortaleciendo centros de acopio procesos de categorización clasificación y lado artesanal ¿no? son aspectos que que tienen que ser muy muy tomados en cuenta ¿no? asimismo tenemos una si tenemos una dificultad en nuestro país que los costos de producción primaria ¿no? de la fibra son altos pero básicamente se debe por un tema de que las crianzas son bastante pequeñas ¿no? son crianzas pequeñas poco tecnificadas y y no hay una organización fuerte que que maneje o que genere ese volumen de producción adecuado para que tengan una capacidad de negociación ¿no? por tanto sus costos de producción son altos la intermediación en la comercialización del producto primario es bastante fuerte y por ahí también hay mecanismos que hay que generarlos ¿no? pero viendo la 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 exposición y viendo las tendencias que hay en el mercado creo que hay manera de incentivar a los productores a generar estos estas mejoras en su producción ¿no? disminuir la intervención a través de las de las organizaciones y creo que tenemos muy buenas perspectivas más bien muchas gracias muy buen trabajo Juan que nos permite analizar y tomar decisiones a partir de esto muchísimas gracias muchas gracias ingeniero Omar por sus comentarios ahora para continuar le doy pase al ingeniero Daniel Arestegui él es parte de la asociación internacional de la alpaca AIA del Perú ingeniero Daniel ¿me escucha? sí claro muy bien muy buenos días con todos ustedes bueno felicitar a Juan José y a Sierra Exportadora por esta interesante exposición que creo que nos confirma una vez más el panorama al cual nos enfrentamos efectivamente un reto de la alpaca siempre ha sido exportar con el mayor valor agregado posible y eso se ha venido logrando comparado a la década del 50 al 60 donde se exportaba solo fibra sin procesar creo que ha habido un gran avance pero todavía hay mucho camino por recorrer los tops como bien nos han explicado el mercado sigue siendo china es un producto que está lavado cargado peinado definitivamente el paso de tops aislados es todo un reto el tops casi casi podríamos decir que es un producto que se puede vender solo no es complicado vender un top o al menos no tan complicado como vender hilos cuando empezamos a trabajar hilos nos enfrentamos a las tendencias de moda los colores la calidad del hilado texturas títulos de hilado mezclas entonces en realidad es un tema muy complejo por eso que las barreras tecnológicas para poder acceder a esa tecnología de transformación y por eso que son pocas las empresas hilanderas en el Perú las que tienen ese know-how han desarrollado no solamente la capacidad de producción sino sobre todo digamos cómo puedes responder en los diferentes variedades y atributos de calidad que pide el mercado bueno todo lo que les estoy hablando era hasta más o menos cinco años el gran reto que tenemos ahora y con eso quiero complementar un poco la exposición de Juanjo es que hemos pasado de un mercado que nos pedía finura hace 20 años hablábamos siempre de la finura y nos comparábamos con el cashmere nos comparábamos con el mojer con el ovino superfino hablando hablando solo del mercado de fibras naturales de origen animal de la finura pasamos al factor de confort porque nos dimos cuenta que no era suficiente tener un baby o un super baby si ese baby o super baby seguía picando y empezó el tema del factor picazón del factor de confort que no es otra cosa que la alpaca no pique entonces ese es otro reto de la alpaca ambos la finura y el factor de confort se viene trabajando igual hace 15 20 20 años a través de programas de mejora genética entonces de que ha afinado el mercado ha afinado el 2002 o 3 que hicimos una encuesta a través de una alianza que tenía en ese entonces yo trabajaba en el CONAX con el IPAC hicimos la consulta a las cuatro empresas a las cuatro principales compradoras de fibra de alpaca y no llegaban al 10% todo lo que se compraba todo lo que se compraba el 10% de la producción nacional era baby hoy en día estamos entre el 25 y el 30% y esto que solo menos del 10% de la producción de fibra alpaca se compra directamente a los productores y el 90% pasa por una cadena de intermediación donde todos sabemos que esta fibra puede sufrir algún tipo de adulteración o contaminación es decir nuestros rendimientos hoy día podrían ser mucho mayores si articulamos directamente como justamente mencionó Omar a productores con los compradores o si tenemos alternativas porque no también el tema de las plantas artesanales es una alternativa interesante porque no se enfrenta a un reto de tendencias es un producto artesanal y tiene su nicho de mercado propio que valora el hecho de que esos hilos y esos accesorios elaborados por artesanos tienen su propia historia su propio valor y su propio mercado no es tan exigente y complejo como un mercado de hilado industrial y bueno del factor de la finura al factor de confort hemos pasado ahora a un reto sumamente interesante ¿no? ahora hace unos años con este tema de sostenibilidad empezamos a hablar de lo que era los colores naturales y sin embargo hemos visto como hemos estado trabajando ahora en otros temas que nos exige el mercado tales como cómo tratamos al animal cómo vive el criador qué tanto afecta el sistema de crianza al medio ambiente es justa la cadena de valor hay un trabajo de responsabilidad social para con toda la sociedad con el medio ambiente entonces todos estos factores nos han nos llevan a nuevos retos hemos visto ya el año pasado que la alpaca ha sufrido el ataque del PETA se ha cuestionado el maltrato animal hemos hemos sido duramente calificados injustamente calificados por el por el índice HIC como la segunda peor fibra en términos de sostenibilidad utilizando información que no necesariamente es la adecuada o es la o es la más digamos la más lo que han cuestionado ahí son ciertos indicadores haciendo supuestos y aproximaciones que no son exactas entonces tenemos hoy en día un gran reto y es que las fibras naturales están compitiendo con las fibras sintéticas este tema del índice HIC en realidad es una estrategia de posicionamiento de las fibras sintéticas y de manera colateral termina afectando a la fibra alpaca entonces tenemos que aprovechar las fortalezas tenemos que demostrar la sostenibilidad que tiene la fibra alpaca tenemos que demostrar al mundo nuestros principales fortalezas como lo es la cosmovisión andina como es que el hombre digamos tiene una relación muy especial con los recursos no es como en el mundo occidental donde el hombre está por encima de toda la cadena y luego están los recursos que puede aprovechar de manera responsable óptima eficiente no bajo la cosmovisión andina el hombre cuida la alpaca cuida la tierra la tierra y la alpaca cuidan al hombre y es un equilibrio ese equilibrio ha permitido sobrevivir al poblador altoandino a la alpaca y a todos los recursos en un ecosistema tan sensible entonces todo eso no solamente hay que decirlo hay que demostrarlo y el otro gran reto en bienestar animal en bienestar del productor en equidad en cuidado en cuidado del medio ambiente todo esto no solamente hay que comunicarlo y decirlo hay que demostrarlo para eso están los sistemas de certificación hemos hablado un poco de repente mis antecesores del RAS del estándar responsable de la alpaca que se ha lanzado recién oficialmente el 20 de abril ha sido publicado entonces el reto que tenemos es empezar a certificar y la certificación en sí tenemos que verla como valor agregado ya lo comentó Mar ahí en Cojata se ha pagado un precio adicional que es valor agregado o sea si el productor se esfuerza en implementar un sistema en demostrar ese sistema y certificarlo ya es valor agregado o sea criando alpacas sin necesariamente pasar a la transformación con sistemas de certificación le estamos dando valor agregado a la fibra de alpaca creo que ese es el gran reto y obviamente hay muchísimo que trabajar en el otro extremo de la cadena desarrollo de marcas tendencias todas las pymes también necesitan un gran apoyo PromPerú está haciendo su esfuerzo en ello pero creo que el reto es muy grande y no queda en la confección el valor agregado digamos en el otro extremo de la cadena si no tenemos que generar desarrollo de marcas y el desarrollo de marcas hoy en día viene con temas de trazabilidad y esa trazabilidad tiene que ver otra vez con las certificaciones entonces tenemos un gran reto la pandemia ha acelerado procesos de sostenibilidad estas tendencias que las esperábamos consolidarse recién en 15 o 20 años ya se han implantado y vienen para quedarse no hay marcha atrás en estos últimos dos años el año pasado con la pandemia y este año se van a posicionar más fuerte aún entonces ese gran riesgo con estos problemas que hemos tenido de pandemia de PETA tenemos que voltear voltearle la torta y convertirlo en una gran oportunidad siempre decíamos la alpaca no es conocida ahora con estos escándalos que ha habido la alpaca está en boca de todos aprovechemos que la alpaca es conocida para demostrarle al mundo las bondades que tiene la alpaca como la criamos la tradición textil milenaria que tenemos una cadena integrada que debería trabajar más junta que nunca y hagamos las cosas que debemos hacer demostrémosle al mundo lo que es la alpaca lo que es la cadena de valor lo que es un sistema de crianza de alpaca todos nuestros atributos y valores y esperemos que este gran riesgo se convierta en una gran oportunidad de posicionamiento de la alpaca en el mercado de fibras especiales eso de mi parte y nuevamente felicitar a los organizadores a a exportadora y a Juan José por su brillante exposición muchas gracias ingeniero Daniel muchas gracias por sus comentarios tengo una pregunta si me permite de parte de Cintia Patricia justo estábamos hablando del impacto de PETA ella pregunta si produjo consecuencias en el mercado internacional o solo fue la pandemia el mayor impacto negativo mi apreciación personal mi apreciación personal es que la pandemia pudo haber afectado obviamente por una contracción natural del mercado lo hemos visto en las cifras no según lo que indicaba Perú pasamos de 169 millones de exportaciones a 114 en su último informe del año 2020 definitivamente afectó la pandemia todo los sistemas de transporte las fábricas pararon pero han habido empresas que han seguido exportando entonces los confecciones yo tengo varios socios de la EIA que nos han reportado problemas de cancelación de pedidos por importadores de prendas yo creo que las empresas más golpeadas han sido las empresas más grandes que exportaban prendas y telas este tema de PETA afecta mucho y compromete a las marcas las bombardea en sus redes sociales y le exige que deje de comprar entonces he participado inclusive me pidieron apoyo a algunas empresas para que les ayude a explicar cómo íbamos con el tema del bienestar animal y esto yo creo que ha afectado el índice HIC también ha dado su cuota pero por otro lado puedo decir sin temor a equivocarme que muchos importadores clientes o compradores del mundo textil global han aprovechado el pretexto del PETA para cancelar pedidos por tener una mirada conservadora y es que es natural estamos en plena pandemia hemos estado en plena pandemia ahora ahorita de repente el mundo ha empezado a moverse nuevamente pero en medio de la crisis el año pasado yo estoy seguro que ha habido muchas empresas que han tenido una posición comercial conservadora entonces preferían cancelar no por decir oye sabes que tengo temor a que esto no lo voy a poder vender sino agarraban y decían sabes que la alpaca está cuestionada y no la puedo vender hasta que solucionen el problema reduzco mi pedido entonces ha aprovechado como un pretexto pero creo que el principal factor ha sido el tema de la pandemia ahora hablando de productos a China que compra básicamente tops la verdad que no le importa le importa muy poco estos temas de bienestar animal cuando preguntamos hicimos el estudio con una empresa una consultora que veía medios y al mes que fue el golpe más fuerte del ataque del PETA había rebotado en todo el mundo menos en China en China no sabían ni qué era PETA entonces eso es por ahora pero más adelante China también que le vende a las marcas europeas las marcas europeas le van a empezar a pedir que sus tops que sus hilos tengan también algún tipo de certificación Muchas gracias Ingeniero Daniel por contestar la pregunta ahora Ingeniero Omar ¿me escucha? Sí, perfecto le escucho Hola tengo una pregunta de María Jesús y dice lo siguiente tiene una consulta sobre qué empresa los puede ayudar con el tema de las certificaciones Lo que nosotros hemos hecho ahorita es un proceso de validación de bienestar animal en los procesos de esquila El trabajo que se hizo inicialmente es que a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se elaboraron un protocolo de buenas prácticas pecuarias de bienestar animal en los procesos de esquila y lo que nosotros hemos generado a partir de eso para poder validar ese proceso hemos hecho un piloto en Cojata con un grupo de familias que han trabajado estas actividades ¿no? Esa coordinación que se ha estado haciendo con Mincetur y con nosotros con Midagri ha permitido generar conversaciones también con con los interesados en comprar la fibra ¿no? para hacer procesos ¿no? que básicamente es la industria los confeccionistas y los interesados en estos temas ¿no? de manera tal que una vez que salió el producto ellos adquieren el el producto a un precio mayor ¿no? Estos mecanismos recién se están trabajando están a nivel ahora de piloto todavía hay que hay que validar ciertos procesos ¿no? para poder para poder masificarlo o brindarlo a los a los productores que estén más más interesados en estos temas ¿no? y que de manera organizativa puedan puedan acceder a estos a estos mecanismos ¿no? y por tanto generar mejores ingresos gracias muchas gracias ingeniero por su respuesta ahora antes de continuar para comentarles que el link de la encuesta ya se encuentra en el cuadro de chat ustedes al finalizar de contestar las preguntas les deben dar clic al botón enviar entonces nosotros vamos a enviarles la presentación en los próximos días al correo con el que han registrado que es en la primera pregunta ahora sí para continuar las preguntas las siguientes para el economista Juan Juan ¿me escuchas? sí te escucho ya perfecto la pregunta dice lo siguiente las partidas arancelarias comprenden no solo productos derivados de la fibra de alpaca sino de otras fibras como de lana de ovino en el caso de las confecciones ¿se ha aplicado en la base de datos el filtro alpaca para identificar específicamente lo correspondiente a las exportaciones del paca? gracias la pregunta este sí mira lo interesante de este de este estudio es que y nos ha demorado un poquito es que se ha aplicado hemos tratado de de buscar solo fibra de alpaca todo lo que sea de alpaca ya inclusive para las todas las subpartidas analizadas como filtro alpaca tiene que ha ido vino de oveja pero para este caso solamente alpaca y aprovecho un momento para también este dar algunos alcances y unas aclaraciones también para el caso del 2020 las exportaciones en el caso de Perú ha sido el primer exportador de tox o fibra de alpacas a nivel mundial en el estudio que yo he realizado está hasta el 2019 si ustedes lo pueden ver como repito el filtro el tema de alpacas solamente es alpaca no hay no incluye ovinos ni otros animales ahí para el caso de certificación una consulta sobre la certificación de michel yo he colocado en mi exposición que si es importante el tema de certificación pero coloqué ahí yo dije de que se debería implementar el estándar de alpaca responsable que es el RAS específicamente esto se ha dado a partir de marzo del 2020 y se viene aplicando recién este año pero ninguna empresa lo tiene cuando me refería a michel ellos si tienen una certificación que es estándar de lana responsable pero no la de alpaca responsable no solo para la aclaración del caso gracias muchas gracias Juan por tu respuesta ahora para las palabras de cierre le doy pase al doctor alexandre chire el ex jefe de sede puno y especialista de camellios sudamericanos de cierre selva exportadora doctor alexander me escucha muchas gracias si te estoy copiando buenos días buenas tardes a todos a los 173 participantes que se encuentran en este evento bueno es importante yo creo ver las tendencias y como influye la fibra de alpaca en el mundo pero hay algunos aspectos importantes de la ponencia que se ha ido dando y se ha visto como va corriendo las curvas en cuanto a los precios tanto a los precios de lo que son TOCs de lo que son prendas y lo que sea producto acabado bueno hemos podido visibilizar en toda la ponencia la dinámica de la actividad alfaquera fuera de nuestra frontera o sea se ha visto de que el mayor producto hacia el exterior cómo va la presencia de nuestro producto cómo va trabajando en diferentes países emergentes tanto en la producción en lo que es el tema ya de producción de producto acabado final y lo que es la comercialización de la fibra en las diferentes tiendas diferentes tipos de pasarela en el mundo y hay un aspecto importante de que también nosotros vemos sobre el precio de la fibra el precio de la fibra en acopio y el precio de la fibra cómo va creciendo por ejemplo la mayor cantidad de veces que hemos conversado y hemos dialogado con los empresarios a veces cuando se llevan los centros de fibra para poder que articulen se ha visto de que el precio está fijado por el TOX fundamentalmente entonces eso hace por ejemplo de que tengamos por ejemplo ahora precios de 12 12.50 pero vemos que tanto los TOX de calidades superiores e inferiores tienen una tendencia de precio también a la baja entonces en ese entender por ejemplo tenemos que hacer un análisis también cómo estamos en las regiones en los centros de acopio o cómo se comercializa la fibra por ejemplo casi el 55% de la fibra de alpaca que tenemos en las diferentes regiones alpaqueras del Perú está manejado por los intermediarios un 35% de la fibra lo acopia directamente la industria y casi un 5% de los centros de acopio que organizan se asocian y tienen todo un manejo de trabajo y luego la oferta inclusive algunos llegan a ser un tema de valor agregado primario como son los procesos de clasificación y esta dinámica de trabajo de la producción y comercialización de la fibra es una dinámica muy compleja donde intervienen diferentes actores por ejemplo hemos visto ya que tenemos los acopiadores los rescatistas tenemos los transformadores a nivel de la gran industria asentada en Arequipa tenemos también digamos los que se dedican a hacer prendas pero en el exterior tenemos los que ya generan la tendencia de la moda sin duda es una de las cadenas muy largas en todo el tema de procesamiento interviene el mercado nacional interviene el mercado internacional la transformación primaria y la transformación ya en prendas y la mayor parte se ha visto que se está concentrando en el Asia Italia ya ha pasado en un segundo lugar y China está empezando otra vez a acaparar la materia prima y en este caso por ejemplo China y Bangladesh están en todo un trabajo de la confección y la comercialización y el consumo mayoritario de lo que es nuestra fibra y ellos de ahí otra vez se están enviando hacia Europa hacia las principales tiendas para que los anaqueles de las diferentes empresas se vierta la moda al mundo pero dentro de ello por ejemplo nosotros también tenemos que ir viendo tenemos un competidor muy fuerte que ya tenemos por ejemplo que es Australia inclusive ellos tienen una asociación australiana de criadores y ellos por ejemplo ya tienen registradas 26 marcas 26 marcas ya tienen registrados los australianos de diferentes tipos de producción de prendas y aparte de ello por ejemplo ellos ya están ahorita bordeando los 250 mil kilogramos de producción de fibra entonces eso hace por ejemplo de que ya nosotros no solamente ya somos seguimos posicionando nuestra fibra sino tenemos un competidor un competidor que viene creciendo y viene corriendo a pasos muy agigantados entonces tenemos que tener digamos bastante trabajo a través de las diferentes diferentes ministerios diferentes oficinas tenemos que trabajar actividades de promoción tenemos que ver el perfil de los consumidores también o sea el perfil cuáles son los mercados los mercados más potenciales por ejemplo en la ponencia hemos visto que los países nórdicos están corriendo muy fuertemente en consumir las prendas entonces a través de las actividades de promoción también tenemos que seguir posicionando la marca Alpaca Perú y seguir en este tema de generar digamos un espacio de mercado con la finalidad también de mejorar el precio al productor al paquero porque el productor al paquero está los 365 días con la alpaca constantemente en actividades de pastoreo el manejo del calendario al paquero y ahora con todo este tema que se vino con PETA pero digamos ya el productor se ha sensibilizado y se ha concientizado en tener una mejor presentación de su producto al mercado en ese entender bueno a nombre del presidente ejecutivo de cierre y ser el cierre y ser exportadora el doctor José Zeta Carpio damos por concluido el seminario virtual análisis del mercado de fibra de alpaca y derivados muchas gracias a todos y como cierre y ser la exportadora en las diferentes oficinas regionales estamos para ayudarles y atenderles a las diferentes organizaciones de productores alpaqueros que tengan el centro de acopio para darles la asistencia técnica a través de una maestra categorizadora y clasificadora de fibra muchas gracias muchas gracias doctora Alexandra por sus palabras tal y como lo dijo el seminario virtual análisis del mercado de la fibra de alpaca y derivados ha concluido también los invitamos a visitar la página en facebook de Creservas Portadora ya se han colocado los links de descripción para los eventos de la próxima semana muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy que tengan un buen día gobierno del perú bicentenario del perú 2021